No hizo Argentina más que ganar el Campeonato Mundial de Fútbol, que en las calles del país estalló una fiesta que parece no tener fin. Este hervidero humano está integrado por centenares de miles de argentinos que, avanzada la noche, sigue festejando y coreando las canciones típicas de este Mundial para respaldar a la selección albiceleste. Como en otros casos, durante este campeonato, la victoria se hizo esperar, pero llegó con todos los laureles. Excelente, excelente. Con el corazón en la boca, pero excelente, la verdad. ¿Y cómo te sentís como argentino? Orgulloso, muy orgulloso. Una alegría enorme después de tantos años de volver a vivirla con el nieto. Ya estoy feliz y estoy contento. Este fue el Mundial de Messi y los argentinos se lo agradecen. Desde que nací, que Messi juega al fútbol. Y estoy agradecido a Messi por mostrarme lo que es el fútbol y enseñarme lo que es. Son los más grandes que hay, Messi. Messi, gracias. Gracias por todo. Gracias a los 11, los 15, los 26, a todos. El presidente Alberto Fernández escribió a través de Twitter que la selección es el ejemplo de que no hay que bajar los brazos. Pero en medio de la alegría, el recuerdo de Diego Armando Maradona sigue vivo en el pueblo argentino. Diego y lo maravilloso que hay. El Diego y Leo. Los dos. Leo y Diego. El Diego y Leo. ¡Marado! 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 Gracias.